Y bueno, Claudia Lizaldi, nuestra compañera, se convirtió en una mujer infiela. En una mujer ladina, en una mujer que abre de pronto así muy piernas, muy fácil. Estuve en la grabación del video que hizo con Santiago Garza, donde vimos que se echó uno que otro tequilita. Vean nada más a nuestra compañera. Pero déjeme explicarles, porque no le broma. Es el tequila en el techo de manzana y agua. Ah, como sidra. Haz cuenta, pero ¿qué de qué se llama? Ya sí, ya estoy ahí con Mauricio Mejía y con Santiago. Fíjate que Santiago Garza ya va a lanzar este segundo disco y el primer sencillo es una vez a la semana. Entonces, este es el video de una vez a la semana. Está padre, porque lo está haciendo con todo el corazón, con todo el esfuerzo. ¿Te dabas besos? No, no hubo besos. ¿Pero cómo eres infiel entonces? ¿Cómo se ve la infidelidad en el video? No, pues no se ve la infidelidad. Se deja intrínseca a la imaginación. Ah, mira. Oye, pero si te echaste tus tequilas. Pues es que eso es tequila de amentis. No, que no me los eche, ¿verdad? Pero no corrias ningún peligro. Papillo, pero no corre ningún peligro con ellos. No, porque me porto bien con ellos ni con nadie. Yo los he visto en el cabaretito. También salen del cabaretito. Y su pareja está... Muy bien, ¿quién quiere ir ahí? No salen del cabaretito. Bueno, pues lluvia de brasieres y calzones. Estuvo lleno de verdad.